Hola, buenos días, feliz jueves. ¿Cómo amaneció? Qué gusto saludarle. Me uno al agradecimiento que Randa les daba al inicio del programa que Tais también les dio. Muchas gracias. No es un programa cualquiera, son mil ya. Y gracias a usted por su sintonía de siempre. Gracias por encender el televisor y estar ahí en la sala o estar en el trabajo y estar en la oficina y estar con nosotros. Gracias por su fidelidad, gracias por sus críticas, por las buenas y por las no tan buenas, porque todas construyen indudablemente. Así que aquí estamos con este programa número mil, con una entrevista que también espero nos sirva muchísimo a todos. En un adulto, el agua comprende entre el 50 y 60% de su peso, siendo mayor en el caso de nosotros los hombres. En muchas ocasiones, dependiendo de la alimentación que usted tenga, este líquido no se elimina del organismo. Y ocurre lo que ya me imagino usted también ha escuchado, retención de líquidos, un problema con el que lidian muchos costarricenses. ¿Qué tan peligrosa es esta retención y además cuáles son esos alimentos que nos ayudan a evitar este problema y cuáles más bien nos hacen retener más líquido? Arica López, nutricionista, está con nosotros para aclararnos estas dudas y algo muy importante, darnos una dieta balanceada para mejorar esta condición en el caso de padecerla. Recuerde que usted también puede enviarnos su consulta a través del WhatsApp, así en un videíto, 6087-7777. Estoy seguro que ya usted se aprendió ese número telefónico. Ahora sí, comencemos. Ya sabe, usted también hace con nosotros esta entrevista. Arica, bienvenida. Muchísimas gracias, Omar. Estás en el programa número mil. Qué bendición y qué honor poder llevarle mensajes el día de hoy. Gracias a vos por estar, como decía Randall antes, con nosotros hace mucho tiempo y también a los otros especialistas. Gracias por eso. Arica, entrando en el punto, retención de líquidos. Hay un montón de gente que habla de esto, ¿verdad? Dices que para mí usted está reteniendo líquido. ¿Qué es en sí? Vamos a ver, bueno, quiero iniciar comentándoles que el agua es el elemento más abundante en nuestro cuerpo y como ya lo dijiste, representa entre el 50 y el 60% de nuestro peso corporal. Siempre recordemos que el agua está dividida o distribuida en nuestro cuerpo en diferentes compartimentos. Vamos a tener agua extracelular, es decir, fuera de la célula, y agua intracelular, es decir, dentro de la célula. Y nuestro cuerpo tiene la capacidad de poder regularla a través de sus sistemas y poder mantener un equilibrio entre el agua y también los minerales. Ahora, cuando este equilibrio se rompe, que se debe a un montón de factores, entonces es aquí donde viene la retención de líquido. Y eso que acabas de decir, yo sé que hay muchísimas causas. ¿Cuáles son las principales por las que se retiene el líquido? Sí, la retención de líquido es multifactorial, es decir, va a depender de muchas cosas, pero podríamos hablar que el género, por ejemplo, ¿verdad? Las mujeres tenemos más predisposición porque tenemos un ambiente hormonal, incluso vascular, muy distinto a los hombres. También cuando se presentan condiciones de salud, y yo creo que aquí es la retención de líquido más severa o que va a ameritar que consultemos al médico. Y es cuando tenemos condiciones de insuficiencia cardíaca o hay enfermedades hepáticas, renales, incluso digestivas o de tiroides que podrían estarnos causando esta retención de líquido. Ahora también nuestro cuerpo muchas veces pasa por procesos inflamatorios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nuestro sistema inmunológico se activa y tenemos alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo, lupus, artritis reumatoidea, fibromialgia, también en estos pacientes se presenta mucho lo que es la retención de líquido. El estrés también es una condición, ¿verdad? Porque el cortisol en estas circunstancias se nos eleva y eso hace también que retengamos líquido. Estas son como las condiciones más graves. Ahora, hay condiciones que son más leves o más pasajeras y es, por ejemplo, cuando experimentamos un cambio de clima. Entonces, vemos a la playa y se nos echaron las piernas, ¿verdad? O también cuando las mujeres pasamos por ciertas etapas como el embarazo o cuando estamos en el síndrome premenstrual, esos días antes de la menstruación, ¿verdad? Que vamos a aumentar entre uno y dos kilos de peso más o menos, pero esto es en agua. Lo que pasa es que las mujeres pensamos que son kilos de grasa, ¿verdad? Ahora, también cuando nos alimentamos mal, no hacemos ejercicio, pasamos mucho tiempo de pie o estamos consumiendo algún medicamento que nos pueda generar retención de líquido, como por ejemplo, antihipertensivos, antidepresivos o bien corticosteroides, que ahora es muy común que en nuestro botiquín estén estos medicamentos. O cuando hay sobrepeso o várices. O sea, hay una serie de factores que podrían predisponernos. Me encanta que viniste estudiadísima, Arica, porque esa respuesta quedó solamente clara. Pero usted dice que normalmente las mujeres están más propensas a presentar la retención. Antes de entrar con los alimentos, háblame de síntomas. ¿Qué tipo de señales puede notar uno de que está reteniendo líquido? El síntoma más común es el edema, ¿verdad? La hinchazón que vamos a presentar. Recuerden que generalmente va a ser local. Es decir, en los tobillos, en las muñecas, incluso en los párpados. O también podríamos presentar a nivel de las piernas en general, que eso se conoce como un edema regional, ¿verdad? O también podríamos tener este edema que es global, o sea, todo nuestro cuerpo. De hecho, pacientes que tienen enfermedades hepáticas pueden presentar asitis, que es acumulación de líquido en el abdomen. Y esto es una de las complicaciones más severas, ¿verdad? Usted nos trae cinco consejos puntuales para que ustedes allá en casa también. Ojalá los puedan anotar. Le tomen una fotografía a la pantalla. Y vamos a colocarles el primero de los consejos que nos trae Arica. Perdón, con el propósito de mejorar esta condición. Ya sea alimentos que hay que quitar o alimentos que hay que incluir. El primero de ellos que usted nos da, reduzca el consumo de carbohidratos. Así es. Ok, uno habla tanto de carbohidratos, pero ponernos en cuenta qué son los carbohidratos. Los carbohidratos, recordemos que son un macronutriente, ¿verdad? Importantísimo, al igual que las grasas y que las proteínas. Ahora, los carbohidratos se dividen en dos. Están los carbohidratos que son complejos, que complejos quiere decir que nos aportan muchos nutrientes, fibra, vitaminas, minerales, y nos dan saciedad. Y también están los carbohidratos que son simples. En los simples es donde vamos a tener un poquito las complicaciones. Esos son los que nos retienen líquido. Exactamente. Están los que están ligados y están relacionados con retención de líquido, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Bueno, resulta que cuando nosotros tenemos un consumo excesivo de alimentos ricos en azúcar, como estos que están por acá, ¿verdad? Que son, por ejemplo, estos famosos pancitos rellenos que se ponen incluso en las loncheras, ahora que vienen las clases, ¿verdad? Suspiritos que tienen demasiada azúcar, refrescos cargados de azúcar, la miel, etc. Todos estos alimentos generan que a nuestro cuerpo se le dificulte muchísimo más poder excretar el sodio que tiene de más, el agua que tiene de más, y también toxinas, ¿verdad? Y se genera retención de líquido debido al consumo excesivo. ¿Cómo sé yo? ¿Cuál es un carbohidrato simple? Un carbohidrato simple generalmente son ricos en azúcares, ¿verdad? Por ejemplo, aquí no hay una harina que sea integral, esta harina sabemos que es una harina refinada y que además tiene una gran cantidad de azúcares, de fructosa, de glucosa. ¿Y cómo podemos nosotros siempre revisar este tipo de alimentos que son procesados también? Siempre una etiqueta nutricional, ¿verdad? Recuerden siempre revisar los tipos de azúcar y recordemos que generalmente vamos a encontrar hasta 70 posibles nombres del azúcar. Arica, esto, por ejemplo, y disculpe mi ignorancia, estoy aprendiendo. Claro. Esto no tiene azúcar, pero es un carbohidrato simple. Es un carbohidrato simple. No tiene azúcar y sí. Ajá, sí, sí, sí. O sea, la azúcar que uno conoce es la que no trae, no es algo dulce. Exactamente. ¿Verdad? Y esa pregunta es muy importante porque los pacientes a veces llegan a la consulta y siempre relacionan azúcar con algo dulce, pero no necesariamente. Si ustedes se fijan en las etiquetas nutricionales de este alimento, muy posiblemente van a encontrar que tenga azúcar dentro de su composición. Entonces, es importantísimo que lo estemos verificando. Sí. Para que todos entonces tengamos presente, todo esto son carbohidratos simples. Son carbohidratos simples. Si usted tiene retención de líquido, evite esto. Sí. Ahora, el término de carbohidratos, en general tenemos que eliminarlos del todo. ¿Cuáles son los que podríamos incluir o estar consumiendo? Sí, no, no todos porque van a haber carbohidratos de muy buena calidad. Ejemplo, los carbohidratos como las leguminosas, ¿verdad? Las leguminosas nos aportan, además de carbohidratos complejos, también nos aportan fibra y también nos aportan proteína. Eso da muchísima saciedad. Entonces, ¿qué previene? Resulta que hay muchísimas personas que no saben que están teniendo algún problema de resistencia a la insulina o prediabetes o diabetes o síndrome metabólico y consumen carbohidratos que les provocan que tengan retención de líquido. Porque recuerden que todas estas enfermedades significa que nuestro cuerpo está pasando por un proceso muy inflamatorio. Y cuando yo consumo en exceso estos alimentos, propicio el que haya retención de líquido como un síntoma, un signo de estos padecimientos. Ahí tenemos en pantalla los carbohidratos complejos, los que usted sí nos da permiso. Sí, carbohidratos complejos pueden ser tanto las leguminosas, como te comenté, el arroz integral, la pasta integral, panes de buena calidad, frutas, vegetales, todos esos son carbohidratos que nos aportan, además de energía, también un montón de nutrientes. Y los que tengo que evitar son estos que ustedes los van a reconocer porque son calorías vacías. Y son ricos, entonces, perdón, pero a veces uno tiene ansiedad y lo que piensa es en estas chucherías, ¿verdad? O sea, uno, usted no, porque usted está ya muy educada con el tema de la alimentación, pero una vez dice, qué rico un antojito. Estos son carbohidratos simples que pueden más bien empeorar el panorama. ¿A qué hora debemos comer estos, sin el dado caso de incluirlos en la dieta, estos carbohidratos que sí son permitidos? Los carbohidratos se pueden consumir a cualquier hora del día. Siempre se ha tenido mucho mito alrededor de la hora, alrededor de las cantidades que fue de las cuatro. No, que en la noche no. Que en la noche Dios guarde porque engorda más. Exactamente. Entonces no. No, no, no. De hecho, hasta a nivel psicológico, poner carbohidratos en la noche nos permite sentirnos más felices con el plan de alimentación que estemos llevando porque no nos sentimos limitados. Ahora, siempre que tenemos que cuidar la cantidad y la calidad de ese carbohidrato que yo me estoy comiendo, es decir, los carbohidratos tienen que balancearse en el día y cumplir con nuestros requerimientos nutricionales para que no nos vayan a causar problemas. Ahora, si yo en la noche me siento y me como dos quequitos de estos con un paquetito de suspiros y un fresco lleno de azúcar, pues entonces ahí sí vamos a tener problemas. Tampoco es que los permitidos usted se va a comer tres tazas de garbanzos. No, exactamente. Tampoco es que nos vamos a pasar de la cantidad porque tiene que cumplir con nuestros requerimientos nutricionales. Muy bien, vamos al segundo consejo. Atención los que son amantes de la sal porque dice Arica que tenemos, si queremos evitar la retención de líquidos, evite el consumo de sal, reduzca el consumo de sal. ¿Cuánto es mucho? Excelente pregunta porque siempre le digo a los pacientes, ustedes revisan etiquetas nutricionales y me dicen, sí, yo reviso. Sí, pero ¿cuánto para ustedes es mucho o es poco? Vamos a ver, el problema con la sal es el exceso, no es que tenemos que eliminar la fuente del todo porque igual es un potenciador de sabor. El problema está en el exceso y muchas veces nosotros consumimos alimentos en los cuales la sal viene oculta, que nosotros no sabemos que ahí viene tanto. Entonces, por ejemplo, embutidos, estos sazonadores que son muy populares en la mayoría de los hogares, los enlatados tienen también muchísima sal, el famoso salero de mesa o que también vamos a encontrar en las oficinas y bebidas que a veces nos relacionamos con que son ricas en sodio. Ejemplo, las bebidas que son deportivas. Hay personas que creen que tienen que hidratarse o rehidratarse con este tipo de bebidas. Estas bebidas están diseñadas para deportistas, ¿verdad? Que sí tienen un gasto más excesivo de sodio durante su práctica deportiva. Ahora, también las famosas salsas que encontramos en las sodas. Traen sodio. Sí, traen sodio. Entendemos como sodio... Y azúcar. Ajá, el mismo efecto que nos causa la sal es el mismo efecto que nos está causando el sodio. Exactamente. Me parecería que es importante también, Arica, que en la etiqueta uno debe leer, entonces, no va a decir cantidad de sal, va a decir sodio. Sodio, exactamente. Entonces, ¿cómo van ustedes a identificarlo? Ustedes van a tomar la etiqueta nutricional y van a revisar el enunciado de sodio. Cuando un alimento es considerado bajo en sodio, tiene que tener 140 miligramos o menos. Eso es permitido, ¿verdad? De aporte de sodio. Y vamos a considerar que es bajo. Ahora, si se me pasa de esa cantidad, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a irme a la tabla en donde vienen los porcentajes y usted va a revisar que ese porcentaje no se pasa del 10%. Ahora, si usted ve que por ahí tiene un 20, un 22%, quiere decir que es altísimo en sodio. Entonces, si estamos teniendo algunas de las condiciones o factores de riesgo que les comenté al inicio o ya tenemos muy comúnmente retención de líquido, es mejor evitar ese producto, ¿verdad? Arica, doña Ana, del Porvenir de Desamparados, le tiene una pregunta con respecto al consumo de diuréticos, que yo se la tenía más adelante, pero aprovechemos a doña Ana. Vamos a escucharla. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hay de cierto que si uno está tomando diurético para no retener líquido y hay que tomar bastante agua? Porque si uno no toma agua, entonces el cuerpo bota el líquido que tiene retenido y uno sigue reteniendo el líquido, el líquido que el cuerpo tiene en reserva, perdón. Y uno sigue reteniendo el líquido. Me llamo Ana Isabel Oría, vivo en el Porvenir de Desamparados y muchas felicidades en su programa Número 1000. Gracias, gracias, doña Ana. ¿Te ha costado usted todavía, doña Ana? Es que no la logré ver. Qué maravilla, qué rico, así tiene que ser, si puede aprovechar. Me parece muy atinado lo que dice doña Ana, Arica. Y muy importante porque yo sé que muchos están haciendo la misma pregunta. Muchas gracias por la consulta, doña Ana. Vamos a ver, el agua se saca con agua, pero yo tengo fuentes diuréticas naturales, entonces echemos de manito mejor a los diuréticos naturales, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Ahora, los diuréticos que yo compro en la farmacia, que son sintéticos, eso más bien genera muchas veces el efecto contrario, porque nos aumenta demasiado la diureza, es decir, demasiadas veces vamos al baño a orinar y usted lo que quiera es un desbalance entre el agua corporal y también entre los solutos, que son el sodio y el potasio. Y eso tiene que estar en constante relación y equilibrio. Entonces, los diuréticos tienen que utilizarse con mucho cuidado porque si además, imagínense ustedes que estén tomando un antihipertensivo, un antidepresivo, más el diurético, o sea, la pérdida de líquido es muchísima y se puede incluso llegar a condiciones graves como perder el sodio y el balance de sodio que tenemos en el cuerpo y eso ser muy riesgoso para la salud. 9 con 25 minutos de la mañana, Arica López nos viene a hablar de alimentos que propician la retención y alimentos que lo evitan. Vamos a una pausa y venimos con tres consejos muy prácticos que a usted también le van a servir al igual que a mí. Ya venimos. Bueno, regresamos. 9 con 27 minutos de la mañana en esta imagen tan linda de mi querido Mitan, ahí siempre esmerado haciendo las mejores imágenes, igual que todo este equipo de Buen Día, compañeros bien destacados. Gracias, Mitan. Vamos al tercer consejo, Arica, ¿le parece? Es el tercero, ¿verdad? A ver. Evite el consumo de alimentos procesados. Ahí se lo vamos a poner en pantalla. ¿Qué son alimentos procesados? Los alimentos procesados son todos aquellos que ya pasaron por algún proceso industrial y a los cuales se les agrega demasiada azúcar y demasiada sal y tienen carbohidratos refinados, o sea, todo lo que no queremos cuando hay retención de líquido, ¿verdad? Recuerden que las causas pueden ser médicas y ahí es importante acudir al médico, al especialista que nos pueda decir si es que esa causa realmente amerita un tratamiento más enfocado o si es algo pasajero, ¿verdad? Que yo puedo tratar desde la casa. Tal vez también es importante el tema del sodio para recapitularlo, ¿verdad? Sí, porque de hecho un compañero aquí, camarógrafo, nos estaba haciendo la misma pregunta, ¿verdad? Si sodio es lo mismo que sal y cómo debemos fijarnos en las etiquetas. Ya usted lo mencionó, pero abordémoslo de nuevo. Recuerden siempre que cantidad de sal que podemos consumir al día es una cucharadita y esos son 2,400 miligramos de sodio, ¿verdad? Porque la sal tiene sodio, ¿sí? Que el sodio es el mineral y la sal es lo que nosotros pues le agregamos siempre a la comida o que está presente en estos tipos de alimentos, para que quede claro. Ok, ok, bastante claro. ¿Usted trajo el ejemplo de algún alimento procesado para que allá en casa tengamos también idea? Sí, exactamente. Alimentos procesados son los que habíamos visto al inicio, ¿verdad? Como por ejemplo estos quesitos que siempre encontramos en el supermercado, son alimentos procesados que nos aportan un montón de nutrientes que podrían generar inflamación en nuestro organismo y por ejemplo propiciarnos a que tengamos aumento de peso, ¿verdad? Y el aumento de peso es una de las características principales en mujeres, porque las mujeres somos muchas más propensas a que tengamos retención de líquido y que entonces nos vayan a generar esta condición. Aquel embutido que está allá, aquel jamoncito es procesado. También es procesado. Exactamente. Todos los alimentos que ya pasaron por un proceso. Ahora, recuerden que hay alimentos procesados y ultraprocesados. Ultraprocesados son como por ejemplo el jamón. Esos milerlos entonces. Exactamente. Los famosos quesitos estos. Y hay procesados como por ejemplo estos que son leguminosos, ¿verdad? O los vegetales que encontramos enlatados. Si lo lavamos le quitamos el exceso de sodio que tenemos, pero igual sigue siendo un alimento que lo podríamos conseguir fresco y que no nos va a generar los problemas que genera un producto procesado. Ok, muy bien. Vane Vargas dice, ¿qué me puede recomendar usted, Arica, para disminuir la retención de líquidos? Este problema me dio luego de mi embarazo y aún estoy en periodo de lactancia. Sí. Bueno, aprovechemos de una vez para darle un consejito. ¿Por qué después del embarazo puede presentarse este padecimiento? Hay demasiados cambios hormonales. Recuerden que las mujeres siempre tenemos un balance de estrógenos y de progesterona y en estas etapas hay un desbalance de nuestras hormonas. Entonces, consejos. Seguir todas las recomendaciones que hoy vamos a brindar. Aparte de eso, hacer ejercicio porque el mover no genera que nuestro balance hídrico sea el correcto. Hidratándonos igual muy bien durante el ejercicio. Y también en algunos casos podría ser de mucha utilidad, perdón, utilizar medias, de las de compresión. Entonces, si estamos en esta etapa, podría ser también una gran ayuda. O poner incluso los piecitos primero en agüita tibia con sal y después colocarlos hacia arriba, también puede ser una gran ayuda. Muy bien. Estos primeros tres consejos que Arica nos dio son los de evite, ¿verdad? Ahora vamos a ver los de incluya. Exacto. En este caso es hidrátese correctamente. Sí. Ok, comencemos por eso. ¿Qué alimentos nos ayudan a mantenernos hidratados, Arica? Vamos a ver. Bueno, ya sabemos que, como lo dije al inicio, el líquido se saca con líquido, pero yo tengo que buscar siempre opciones que sean muy saludables para hidratarme. Entonces, aquí les traje tres ejemplos de bebidas que podemos utilizar. En este caso es el mozote, que igual nos va a ayudar con toda la condición digestiva. Entonces, si mi condición de retención de líquidos es por alguna condición digestiva, esta bebida nos va a ayudar porque es un protector gástrico, es decir, repara nuestra mucosa gástrica y nosotros asimilamos muchísimo mejor los alimentos. El agua, ¿verdad?, que no puede faltar. Ojalá nosotros nos levantemos y nos acostemos con un vasito de agua. Es una muy buena práctica. Y recordemos que siempre, y ahora que tenemos estos cambios de temperatura tan bruscos, es importante que nuestros requerimientos de líquido estén cubiertos durante el día, porque incluso ahora se ha aumentado. Antes siempre se hablaba de los famosos ocho vasos de agua, y ahora sabemos que podemos andar entre 2,500 hasta 3,000 mililitros de agua que tenemos que tomar al día. Eso va a depender mucho del clima. Si yo soy de Guanacaste, pues entonces vamos a tener mayor necesidad de líquido, ¿verdad? Y el agua de pipa, que es una muy buena también opción para mantenernos hidratados durante el día. ¿Los té o alimentos diuréticos también que uno encuentra a nivel natural funcionan como parte de esta hidratación? Sí, se pueden utilizar si son naturales. Ahora, recuerden siempre que cualquier alimento que genere diureces, es decir, que nos aumente las idas al baño para orinar, tenemos que igual que acompañarlo con bastante líquido, porque obviamente que nuestro cuerpo va a estar sacando líquido, pero yo tengo que meterle también porque yo tengo pérdidas. Eso le iba a preguntar, Arica. ¿Verdad? Exacto. Exactamente. O sea, tengo que igual hidratarme correctamente. Mira, es que yo considero también oportuno, Arica, porque usted colocó aquí el mozote, pero que nos dé rápidamente la preparación. La preparación. Hay gente que no sabe cómo se hace. Claro, y excelente pregunta, porque a mí me pasó la primera vez, nunca se hizo. Vean, ustedes tienen que cortarle la corteza, ¿verdad? Valga la redundancia del palito, la quitan con un cuchillo. La cascarilla. La cascarita, por decirlo de alguna forma, exacto. Y lo ponen en agua a remojar más o menos unas 12 horas. Va a depender mucho de cómo esté el mozote soltando esa babita, pero se va a hacer lavado. Es que no sé si se logra apreciar, pero bueno. Ahí ya se va haciendo. Es que usted esto lo puso recientemente. Claro. Depende de qué tan mozote esté. Depende de qué tan mozote. El tronquito, ¿no? Está bien. ¿Cuánto es recomendable consumir de mozote al día, Arica? Podemos consumir perfectamente de uno a dos vasos de mozote al día. No hay ningún problema. Yo lo recomiendo incluso antes de comer para que también cumpla la función de ser un protector gástrico. ¿Verdad? Y también, pues, el pepino, como otras frutas como la sandía, el melón, que ahora está de moda, perdón, de moda, no, de temporada. De temporada, sí. Bueno, y de moda también. Sí. ¿Verdad? También los podemos incluir como parte de la hidratación. Hay muchas personas que no les gusta tomar agua, entonces tratemos de darle toques diferentes. Podemos ponerle hojitas de albahaca para que seca para rico, podemos ponerle trocitos de pepino, podemos ponerle limón, naranja y ahí. Y viene variándolo. Y viene que sí, sí saboriza, porque yo partí unas roditas de limón y se las puse ahí a un pichel en la casa y riquísimo, porque usted llega, toma agua que sabe a limón, sin azúcar y sin nada, y creo que eso también funciona como para disimular a la gente que no le gusta el agua. Súper buena opción. Sí. ¿Ponerle pedacitos de fresa? También ponerle pedacitos de fresa. Podría ponerle, por ejemplo, una combinación de canela, astillas de canela, con trocitos de manzana y sabe delicioso. Ay, qué rico. Ahí ya despide un poquito el sabor. Sí, 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 sí. Esa está buenísima. Un par de horas en remojo y ya está. Esa está buenísima, Arica. Ok, vamos por el quinto consejo de parte de Arica. Consuma alimentos antiinflamatorios. ¿Cuáles alimentos nos ayudan a desinflamar? A desinflamar nuestro organismo. Todos aquellos que sean ricos en antioxidantes y en sustancias antiinflamatorias nos van a ayudar también a bajar la presión arterial. ¿Verdad? Mucha de la condición de retención del líquido en nuestro país tiene que ver con la hipertensión arterial, porque somos uno de los países con más casos de esta condición. Entonces, alimentos, por ejemplo, como el jengibre, como la cebolla, tienen compuestos que nos ayudan a desinflamar. Recuerden que al inicio les comenté que hay muchas condiciones de inflamación crónica de nuestro cuerpo que nos pueden propiciar la retención de líquido. También el apio, ¿verdad?, que son hojitas verdes, el perejil y obviamente las frutas, que son siempre alimentos ricos en antioxidantes como las fresas y como las moras, son importantísimas que las incluyamos todos los días. Arica, en el caso del jengibre, por ser un alimento que es muy fuerte en sabor y también en olor, ¿cómo puede ser más aprovechable? Podemos ponerlo como un condimento en la comida, por ejemplo, cuando vayamos a hacer unas fajitas de pollo. ¿Como ralladura? Sí, puede ser como ralladura o podría ser en trocitos también, podríamos hacer infusiones de jengibre, podríamos incluso ponerlo con un poquito de stevia y lo hacemos un poco caramelizado, ¿verdad?, y consumirlo durante el día. ¿Esto es antiinflamatorio, si es posible, todos los días? Todos los días tenemos que utilizar alimentos antiinflamatorios y antioxidantes en nuestra alimentación, eso es vital para que todas las condiciones que nos puedan generar un riesgo para que generemos retención de líquido estén bien larguitos. Pregunta de parte de Milena, dice, ¿los refrescos comerciales de té blanco, té verde o rojo sin azúcar son diuréticos? Buena pregunta, Milena, gracias. Buena pregunta, muchas gracias. Vamos a ver, no es que sean diuréticos, ¿por qué?, porque estos frescos que ya están procesados no tienen la esencia del té, ¿sí me explico?, o sea, están con una parte, o sea, tienen esencia o sabor, pero no es el té que usted conoce, el de bolsita, entonces, si usted quiere utilizar algún alimento como un té de jengibre para ayudar a la diuresis, mejor que sea natural. Y además, lo que hablábamos ahora fuera en el corte, estos alimentos tienen una gran cantidad de sodio, y fíjese usted en la etiqueta nutricional para que lo verifique. Ok, yo creo que esa es ya la recomendación más clara, Arica. ¿Verdad que sí? Muchísimas gracias. Bueno, y otro detalle que usted decía, haga ejercicio, todo esto combínelo haciendo un poquito de ejercicio. Exactamente, ¿verdad?, tenemos que siempre estar en constante movimiento. Vean, las mujeres somos las que tenemos siempre los indicadores de mayor riesgo de enfermedades en todo, ¿verdad?, nos ganamos la lotería. Además de eso, también tenemos ese balance hormonal que nos lleva a tener retención de líquido, y también somos las que menos nos movemos. Entonces, no, hacer ejercicio, el que a usted le guste primero, y después ya con la recomendación de la nutricionista, usted decide qué es lo que tiene que hacer, si pesitas, o si ir a nadar, o si salir a caminar, si ir a correr, pero siempre tiene que moverse. Gracias, gracias, Arica López, nutricionista, gracias, Arica, por estos consejos tan útiles. Está apareciendo en pantalla estos números de Arica, 2272-9455, también 8549-1481, ahí están para que los anote con calma, y además Arica le ofrece su red social de Instagram, porque dice Arica que ella diariamente también está aportando ahí consejos que a usted le pueden servir, y aparece ahí en pantalla en este momento, es DRA Arica-nutricionista, doctora Arica-nutricionista, ahí la encuentra en Instagram para que usted también la siga. Sí. Muchísimas gracias. Ay, no, qué placer de verdad acompañarles hoy. Muy amable, gracias.